Y una ambulancia que trasladaba desde Villarrica a un paciente terminó chocando contra una columna del tendido eléctrico. El paciente murió camino al hospital y se registran otros dos heridos. Esto ocurrió alrededor de las dos de la madrugada de este miércoles, cuando ya casi no había circulación vehicular, por lo que se presume que el transporte imprimía muy alta velocidad. Según las inscripciones del rodado, la ambulancia es proveniente del Instituto de Previsión Social de Villarrica, que trasladaba a un paciente en estado delicado al IPS central. El vehículo quedó destruido tras el impacto contra una columna del servicio eléctrico al costado de la avenida Mariscal López, a unos 300 metros de la avenida Madame Lynch. Cristian Alonso, acompañante del paciente, quedó en grave estado tras golpear su cabeza, mientras que la enfermera Claudia Barreto sufrió una fractura. Había un paciente, que suponemos que era el que estaba siendo trasladado hasta Asunción, y dos licenciados en enfermería que sufrieron lesiones varias también. ¿El paciente en qué estado estaba? El paciente tenía signos vitales débiles, digamos, pero se lo estaba manteniendo con vida hasta que llegó una ambulancia que lo trasladó en forma más urgente. ¿Estaba entubado hasta el paciente? Aparentemente, estábamos viendo que contaba con suero y una posible entubación también. Lo encontramos casi volcado por la fuerza del impacto ahí dentro del habitáculo. El enfermero tenía un traumatismo de cráneo severo, pero respondía a los estímulos, se manifestaba en forma verbal, y la licenciada refería a tener dificultad respiratoria, supongo que por los golpes mismos del accidente, y una posible fractura del brazo izquierdo.